buenos días cómo les fue para recibir este año nuevo 2024 aquí en la colonia que vivimos estuvo muy calmado así como escuchan ahorita así estuvo realmente el ruido se escuchaba en unas cuadras más para enfrente pero esta calle si estuvo bien tranquilo así amanecemos hoy primero de enero del 20 y cuatro dicen que para otras colonias se ve contaminado para que realmente pues no si se percibe un olor a pólvora pero no se ve tan fatal en el ambiente como otras publicaciones que vi de colonias en las que si se veía realmente el humo está soleado está rico y aquí por mi cuadra está muy calmado espero se le hayan pasado muy bien y a disfrutar este año que a todos nos vaya bien saludos amigos y muchas gracias por ver los vídeos saludos desde mexical y baja california en este primero de enero del 20 24